Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez que un poco más, y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te digo amor ¿A cuál de todos echan más de menos aquellos tiernos o los que llevan veneno? Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde si tú solita fuiste quien me dio luz verde? Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú